... Esto es lo que ocurrió en la ciudad de Burgos justo hace un año. Las llamas consumieron una de las fábricas más señeras de la agroalimentación de España. Un incendio que redujo a escombros la planta de Campofrío, una fábrica donde trabajan más de un millar de personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy se cumple un año del aniversario del incendio de Campofrío. Nosotros nos hemos trasladado justo detrás de mí. Están trabajando en lo que va a ser la nueva bureba. Estamos aquí en esta fábrica, lo que va a ser supuestamente dentro de un año la nueva fábrica. Y durante todo el programa de hoy vamos a conocer qué fue de aquellos centenares de trabajadores. Y conocemos además la última hora, cómo van las obras y todos los proyectos. De esta nueva fábrica. Bienvenidos. Hace un año que arrasó justo la planta burgalesa. Y hoy ya lo ven aquí a mis espaldas. Están ya iniciándose en la segunda fase de las obras de lo que va a ser la nueva factoría. El suceso supuso un antes y un después para la compañía y sobre todo para los centenares de trabajadores que aquel 16 de noviembre del año 2014 veían como su fuente de ingresos quedaba reducida a cenizas. Hoy les vamos a contar toda la última hora de Campofrío, pero antes vamos a recordar cómo fue aquel día. En la madrugada del 16 de noviembre de 2014 la planta de Campofrío de la calle La Bureba comenzaba a arder provocando la alarma en toda la ciudad y principalmente en los mil trabajadores que dependían de la factoría. Las voraces llamas desencadenaron la destrucción completa de la fábrica más grande del grupo en España. El incendio se controló a lo largo del día, pero las llamas no se extinguieron por completo hasta pasadas dos semanas. Días de incertidumbre para los trabajadores que no sabían qué iba a ser de su futuro. Tras varias reuniones y siempre con apoyo institucional, la empresa anunció que aplicaba un expediente de regulación temporal de empleo a los trabajadores. Comenzaron también las recolocaciones en otras empresas del grupo. En plena vorágine llegaba el anuncio de la construcción de una nueva planta. Me quedo con una frase que me decía esta mañana Pedro Valvé. Alcalde, no dormiremos tranquilos hasta que cortemos la cinta de la nueva fábrica de Campofrío en Burgos en el año 2016. Los trabajos de demolición comenzaron tres semanas después de la catástrofe. Fueron largos y complicados debido al estado en el que quedó la estructura tras el incendio. Trabajos que finalizaron meses después y que daban paso a la construcción del nuevo gran proyecto de Campofrío. Meses después se dio paso a la construcción del nuevo gran proyecto de Campofrío. Y justo el 17 de septiembre de este año se colocaron los primeros ladrillos. Estas fueron las primeras reacciones, sobre todo de los trabajadores de la primera piedra. Hoy un día muy especial, especial y además emotivo porque son diez meses y estás esperando este día por lo menos ver la primera piedra. Pienso en mi padre que ha trabajado 45 años en la empresa, pienso en muchísimos compañeros, amigos que tengo dentro. Desde el 16 de noviembre todos tenemos un nudo muy grande en el estómago. Y bueno, con actos como estos, poquito a poco ese nudo se va deshaciendo y un día muy emotivo. Yo creo que es un poco el principio de la siguiente etapa después de aquel fatídico incendio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Representación de todo el equipo de Campofrío. Siempre decimos que no queremos que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar de la vida. Pues bien, hoy nos toca disfrutar. Hoy todos juntos y unidos colocamos la primera piedra de nuestra nueva fábrica. Hoy es el día donde es muy difícil disimular la alegría y donde es muy difícil contener las emociones. Aquel incendio sacó lo mejor de nosotros mismos. Aquel incendio no fue capaz de destruir nuestra capacidad de superar las dificultades por muy grandes que éstas fueran. El compromiso es que la nueva planta se inaugure justo después de un año. El 16 de noviembre de 2016 donde se van a mantener también, y así lo ha confirmado la empresa, todos los puestos de trabajo. Hoy, 365 días después, la multinacional resurge de sus cenizas. Levanta la fábrica cumpliendo el calendario previsto y ha recuperado además el mercado perdido. Si se cumplen los plazos marcados, tal día como hoy, dentro de un año, Campofrío abrirá su nueva fábrica. Será en la misma ubicación de la calle Labureba. El pasado 16 de septiembre se colocó la primera piedra y ya se ha comenzado a levantar la estructura de lo que será la nueva fábrica de Campofrío. La planta tendrá una superficie de 78.000 metros cuadrados, como 12 campos de fútbol. Se distribuirá en cuatro edificios por mayor seguridad y su capacidad de producción será de hasta 101.400 toneladas al año. Se elaborarán más de 400 referencias y la zona logística gestionará entre 40 y 50 camiones diarios. La nueva planta reducirá un 20% el consumo de agua y un 30% el de energía. En cuanto a las medidas de seguridad, pues vamos a tratar de implantar las medidas más modernas y actuales para que la prioridad sea, por supuesto, intentar evitar vernos en la situación que nos vimos el día 16 de noviembre del año 2014. La inversión total para levantar la fábrica y ponerla en funcionamiento será de 225 millones de euros. Para hablar qué mejor de las licencias de este proyecto estamos con la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Ana Isabel Bernabé, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, por parte del Ayuntamiento, ¿uno de los proyectos de ejecución tal vez más difíciles y más costosos? Pues sí, la verdad es que el proyecto de la reconstrucción de este complejo industrial quizás sea uno de los más importantes que hayan podido pasar por el Ayuntamiento en los últimos años. No olvidemos que esto empezó con una declaración de ruina inminente, consecuencia del incendio y consiguientemente la demolición de lo que había quedado todavía en pie después del incendio. Una vez superada esa primera fase, el equipo de redacción del proyecto que contrató la empresa se pusieron a redactarlo y en el Ayuntamiento entró el proyecto básico en la primavera, un proyecto que era, como todos los proyectos básicos, una primera esbozo de lo que se planteaba construir. Ese proyecto obtuvo la licencia urbanística y una vez que ya se habían superado todos los informes de todas las entidades a otras administraciones que debían de informar, como son, por ejemplo, carreteras del Estado, que da frente a la parcela, otras entidades como Aguas, como bomberos, ya se pudo iniciar la redacción del proyecto definitivo, que es lo que llamamos el proyecto de ejecución. La primera fase entró en el mes de verano, primera fase que ya la podemos ver porque es el pilotaje, los pilares que ya están colocados y que ya se pueden ver. Una segunda fase es la que entró con posterioridad y que es la que ahora mismo se ha iniciado ya, que es un cerramiento de toda la zona de la obra, más una primera estructura que va a servir como soporte al resto del complejo. Por supuesto, la tercera fase es la que acaba de entrar hace unos días y es la que ya constituye la pieza más importante de todas. Es realmente el proyecto ya visado que comprende todos los aspectos pormenorizados de un proyecto de esta entidad. Ahora mismo está tramitándose en el ayuntamiento y por parte de los mismos órganos que ya informaron al básico para que se compruebe que todo está conforme y de nuevo volverán a informar ingeniería, infraestructuras, arquitectura, servicios municipalizados como aguas, bomberos. Y de nuevo estamos también a la espera de uno importante que es el de aviación civil, dado que esta parcela se encuentra dentro de la zona de afección aeroportuaria y solicitaremos en breves días que aviación civil informe sobre si la altura de las naves afecta o no, que entendemos que no, porque el proyecto estará bien diseñado, pero si pudiera o no afectara para que aviación civil se pronuncie. Y una vez que esté todo completo, pues ya procederemos a autorizar la última fase, que es la que probablemente comience a ejecutarse ya una vez terminados los tres meses que le quedan a esta fase que estamos observando ahora. Última fase, sobre todo de las más costosas. Te oigo a hablar muchos trámites administrativos, ¿verdad, Ana? Que esperemos que no hagan ningún parón, ¿no? No, la verdad es que yo desde aquí quiero también reconocer la tarea que han llevado a cabo los funcionarios del ayuntamiento. Todas las personas que desde cualquiera de las áreas han tenido que informar este expediente, al igual que todos, lo han hecho con la mayor celeridad posible, en coordinación constante con el equipo redactor del proyecto, para evitar que los documentos vinieran carentes de algún requisito, de algún aspecto. Es más, para la redacción de esta última fase estuvimos manteniendo, a finales del verano, una serie de reuniones de coordinación, para que supiéramos exactamente que la documentación viniera correcta y sin ninguna carencia. Cada área ha tenido disponible un documento más reducido para informar aquel aspecto que le pueda convenir. Y la coordinación en todo momento ha sido la manera de trabajar entre los técnicos municipales y los técnicos de la empresa de ingeniería que se han cargado de llevar a cabo la redacción del proyecto. Pues se van a invertir, aquí se están invirtiendo 225 millones de euros. Fíjense, una superficie equivalente a 12 campos, ¿verdad, Ana Isabel, de fútbol? Y esperemos que dentro de un año lo podamos llegar a ver. Pues es lo que todos deseamos y en eso estamos trabajando día a día. Yo espero que así sea por el bien de todos y especialmente por el bien de los trabajadores que lo están esperando con mucha ilusión, con muchas ganas, como es lógico y natural. Pues Ana Isabel, gracias de verdad por haberte acercado, por darnos sobre todo los últimos detalles de este proyecto de ejecución. Y nosotros vamos a ver cómo han evolucionado y cuál ha sido la experiencia de este último año de algunos de los trabajadores de esta fábrica. Yo vine aquí con 14 años recién cumplidos. Le vamos a dar, dice, el bufo, las botas. Por el medio del pasillo que había por ahí, salía de aquí, de las oficinas. Con 19 años, un sábado a las 10 de la noche. Y salía el domingo a las 6 de la mañana. Con unas nevadas hasta aquí. Yo con el bocadillo bajo el brazo y los ambiguetes maquiaos y eso, ¿dónde vas? Aquí a algodos o a estos que había estos meses. Y tú, a trabajar. Estamos en el Parque Félix, donde Marcelino y José pasean habitualmente. Ellos son compañeros de la fábrica de Campo Frío y de los más veteranos que hay en la plantilla de producción. Marcelino, José, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Marcelino, se puede decir que eres el más antiguo, ¿no?, de producción de la plantilla de Campo Frío. Sí, de plan de abajo, el más veterano, porque me faltaban 14 días para prejubilarme. Y soy el último del 2014 que se iba a prejubilarme. ¿Tan solo 14 días para prejubilarte, Marcelino? 14 días de trabajo, muy fuerte, muy fuerte. Me ha sido un golpe muy fuerte. Estoy de psicólogo, de psiquiatra, no duermo y estoy muy fuerte, muy mal. Me ha afectado muchísimo. Un año ya que ha pasado de aquel día. José, ¿cómo has vivido tú este año? Pues, hombre, la verdad que un poquitín entre, como se suele decir, entre Vinti y Valdemoro. Pero bueno, paseando un poquitín por aquí, por el barrio, otras veces, pues yéndote a Fuentes Blancas a dar una vuelta al centro. Pero bueno, como se suele decir, Navidad, pues normalita. Lo que es lo cotidiano a diario. Después, pues siempre llega el fin de semana que te bajas igual al pueblo o te vas a algún sitio por ahí. Pero bueno, normal. Ya es un año lo que ha transcurrido y la verdad se ha dicho que parece que fue ayer. Parece que fue ayer yo cuando me dicen mis hijos, joder, un año ya, papá. Yo pues digo, joder, un año, chicos. Y parece que fue ayer cuando te asomabas allá a la ventana, antes vamos a la calle y veías allí todo el humo. Porque, por cierto, yo aquello no me lo pasaba, no me lo pasé a creer. Hasta que lo vi en vivo no me lo creía. Pensaba que era, como decirse, un sueño. No te podías imaginar que una fábrica con esa tecnología que tenía, todo lo que era, que en menos de 24 horas, por ahí te 24 horas, pero bueno, en menos de 12 horas, se fue todo al garete, toda tu vida, toda tu ilusión. Porque ahí hemos estado todos, la gran mayoría desde críos. Yo voy a hacer, ahora en el mes de febrero, voy a hacer 41 años que yo en Campofrío. Es decir que, vamos, en Campofrío, los que en Campofrío yo entré de crío a trabajar, lo que era la antigua Coprasa, y ya prueba de ellos, de los que hay ahora en plantilla de Coprasa, ya quedamos muy poquitos, porque la mayoría de la gente ya se ha prejubilado, otros se han jubilado, otros, por desgracia, se nos han ido al otro barrio. Pero bueno, ahí estamos, como se suele decir, y luchando día a día. Y eso es todo. Cuando ocurrió, ¿no? Hace un año yo creo que hubo un vuelco por parte de la sociedad, por parte de empresarios, sobre todo para vuestro apoyo, ¿no? Vosotros, ahora mismo, después de un año, bueno, en tu caso, Marcelino, te quedaban tan solo 14 días para prejubilarte. Las expectativas eran que ibais a volver, ¿no? A ser trabajadores de Campofrío. Sí, somos, somos trabajadores de Campofrío. Gracias a Pedro Valver, el ayuntamiento y los que se mojaron, las instituciones que se han mojado, somos trabajadores de Campofrío. Estamos en un ERTE. No es un NERE que dice un empresario, me sobran 15 y os he hecho. No, estamos en un ERTE, en la regulación. Y nos están ayudando y vamos a volver. Tenemos todo, todo, confianza de ello. Estoy todos los días ahí arriba viendo cómo ponen las vigas y yo creo que de aquí a nueve meses, diez meses, volveremos. Un día, dos, quince, los que sean. Pero yo quiero volver, yo voy a volver. ¿Estás convencido, no? Estoy segurísimo, vamos. Desde que se mojó Pedro Valver, que dijo que Campofrío se quedaba en Burgos, porque la fundó su padre en Burgos y si no le ayudaban lo hacía él, yo desde aquel día confié en él, puse la mano en el fuego por él. O sea, nos apoyamos todos. Yo he estado en ruedas de prensa con el alcalde, con más gente y se han mojado todo. En ese sentido se han mojado todo. Pero Pedro Valver, el primero que dijo que lo hacía, que ese Campofrío había nacido en Burgos y era de Burgos y se quedaba en Burgos. O sea, Campofrío me parece que se fundó en el 52, me parece, en 1952, que yo sepa, más o menos. Por lo tanto, tenéis, ¿no?, expectativas, o por lo menos así nos lo has transmitido Marcelino, de que el plazo para finalizar la fábrica de Campofrío se va a cumplir. Yo creo que sí, pero vamos, yo como ha dicho antes Marcelino, todas las instituciones y demás que se han mojado y demás, me parece extraordinario. Pero hay una persona, en concreto, ya que me brindas los micrófonos, que ha estado totalmente, como decirte, ajeno a todo esto. Y nadie, 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 nadie en Burgos ha salido a dar la cara por esa persona. Bueno, pues yo, por fuentes muy bien informadas, hay una persona, yo soy totalmente apolítico, no me va ni de derechas, ni de izquierdas, ni nada. Por el amor de Dios, eso lo quiero dejar muy claro. Pero hay una persona que sí que es cierto, y lo puede certificar él que es verdad, y alguno más que lo sabe mucho mejor que yo. Esa persona en concreto ha sido Juan Vicente Herrera. Juan Vicente Herrera ha dado más viajes a Madrid, como suele decirse el refrán castellano, de un trompico. Ha luchado porque a los trabajadores de Campofrío no les faltaría, en lo más mínimo, una ayuda, eso lo tenemos que tener muy claro muchos trabajadores. Y si el día que se abra Campofrío, que espero que sea pronto, hay dos personas, dos personas que la ciudad de Burgos les debe mucho. Dos, dos, en este caso concreto, es a Pedro Balbey y Juan Vicente Herrera. Son las dos personas que por Campofrío han hecho todo lo que ha estado en sus manos, por visto y no visto. Se habrán reunido con ministerios, con, bueno, yo qué sé, te puedo decir, con infinidad de gente para que a Campofrío no le falte ni un duro. Y algunos dirán, joe, ¿y por qué a Campofrío y al resto de empresas no? Es muy fácil y muy sencillo. No es lo mismo tener 12 trabajadores que tener mil y pico que dependen de ti. Sí, eso vamos, es lo mismo que una familia que tiene dos hijos u otro que tenga cinco. ¿A que ese padre no le da la misma propina al que tiene dos que al que tiene cinco? Por supuesto que no, pues esto es igual. Lo que pasa es que en vez de ser a rasgo pequeño, es a grandes rasgos. No sé si habéis sentido algo de crítica con respecto a la empresa por el demasiado apoyo tal vez que se ha dado a los trabajadores y no a trabajadores de otras empresas que también lo están pasando mal. Claro, es que es lo que ahora vas ahí a tomar una sidra y es lo que te dicen. Es que en el diario viene que a Campofrío nos han dado, o sea, a nosotros como Campofrío, a Campofrío le han dado lo que le han tenido que dar, lo que lo tenía asegurado porque los seguros no te dan más, lo que tendría asegurado y lo que le tendrían que dar. A nosotros nos están ayudando, pero no nos están dando como a Campofrío. Nosotros lo estamos pasando, personas, parece mentira que esté yo aquí y lo diga yo, yo lo estoy pasando muy mal, porque yo lo mismo que estoy ahora con el ERTE, con 900 euros, tenía que estar con 1800. Y a mí el gas, la calefacción, la comunidad, la luz, el teléfono y todo, me viene todo. Igual en la Universidad de la Cría. Yo en mi caso lo estoy muy mal, pasando muy mal, yo personalmente. A Campofrío, pues yo no digo que le han dado ni más ni menos, le han dado porque los seguros no dan nada más de lo que le tenían que dar, lo que le corresponde. Ahí se habrán echado las cuentas de lo que es eso, le han dado. A mí me parece bien, me parece bien que le den a Campofrío, que le den al fulanito cuando le ocurra, ojalá que no ocurra más, porque eso hay que vivirlo. Pero si ahora lo han dado a Campofrío, pues que si se lo han dado todos los españoles, que luego se lo demos a que le ocurra, porque es así, no es para uno, no es un nombre, no es Campofrío. Aquí tenía que haber más industrias, tenía que haber más, y si ocurre en otros lados, pues que se les den. Lo mismo en el apoyo de Campofrío que al fulanito o al menganito. Alino, has dicho, he estado pasando, lo estoy pasando mal, ¿no? Como bien lo has transmitido. ¿Habéis pasado miedo en este año? Ya te digo, por la confianza de Pedro Valver, que se mojó desde el primer día, y eso, miedo, miedo, no. Pero en la situación de cada persona, yo en mi caso, mal, sí. Hay otras personas que hablas con ellos y dices, ¡Jo! Tampoco trabajas. Pero es que yo lo mismo que estoy ahora aquí, con vosotros en Chanda, tenía que estar con 1.800 euros, egoístamente. ¿Vale? Y voy a casa y me encuentro los planes de casa. No, no, no. ¿Y ahora qué? Claro, y es un año, y un año, cuidado, ¿eh? Es muy fuerte, es un año, ¿eh? Es un año que es muy fuerte, un año. Llegan muchas cosas y llegan... Y yo, a mí, no sé si es que soy de los más tontos. Si somos 700 y pico ahora en plantilla, soy el más tonto de los 700 y pico. Me ha afectado tanto la cabeza que es que no duermo, estoy de psiquiatras, estoy de psicólogos, estoy de pastillas, con 62 años. No, 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 no lo estoy... Yo, personalmente, no lo estoy pasando bien. Pues Marcelino, José, gracias de verdad por habernos atendido. Os dejamos en este paseo rutinario, ¿no?, que hacéis por el Parque Félix. Y gracias de verdad por habernos transmitido lo que ha sido vuestra experiencia durante este año. Trabajadores, que también les hemos visto esta mañana concentrarse a las puertas de lo que va a ser la nueva Bureba, como cada 16 de cada mes, desde que se vino abajo, campo frío. Sus trabajadores lo han vuelto a hacer y se han reunido esta mañana. Son los recuerdos de los trabajadores que hace un año veían incrédulos, como lo imposible de la realidad, un incendio que cambió su mundo y que un año más tarde continúa uniéndoles. Pensando que iba a ser de nosotros y de nuestras vidas. Un año más tarde la situación es completamente diferente. Es una situación de optimismo, de alegría y de muchas sensaciones positivas juntas. Y es que pocos podían pensar hace un año que tan solo 12 meses después el nuevo proyecto caminara con paso firme. Hombre, va a ser la bella, bastante bella, se ve con luz, por lo menos, por lo menos, alegría. Dicen que vamos en el tiempo adecuado para que entremos a trabajar cuando nos han comentado. Pues ahí estamos, nos han dado buenas expectativas, ahí está todo como se ve, todo levantándose a pasos agigantados. Hoy la plantilla confía en volver a cruzar las puertas de la calle de la Bureba para incorporarse a su trabajo. Seguirán concentrándose como cada día 16, a la espera de poder olvidar aquella jornada de domingo. Ahí hemos estado viendo en estas imágenes cómo numerosos trabajadores se concentraban esta mañana a las puertas de lo que va a ser la nueva factoría. Entre ellos también el Comité de Empresa. Estamos aquí con su presidente, Hilario Sancho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Y con el secretario también del Comité de Empresa, Víctor Martínez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un año han pasado 365 días ya de ese momento, ¿no? De cómo vivisteis, cómo se incendiaba el campo frío, la fábrica, y hoy ya se han levantado las primeras vigas. Pues evidentemente se ha pasado un año, como parece que fue ayer, pero evidentemente se ha pasado un año. Bueno, hace 365 días estábamos aquí, la mayoría de los trabajadores, pues, cabizbajos, apesadumbrados, tristes, pensando qué iba a ser de nuestro futuro, qué iba a ser de nuestra vida, y afortunadamente, 365 días más tarde, la situación es completamente distinta. Vemos con optimismo, con alegría, y con muchas sensaciones, que el proyecto de campo frío es una realidad, que esto tire para adelante, y que dentro de poco, pues, estaremos todos, afortunadamente, trabajando en la fábrica, que es donde tenemos que estar, trabajando. Bien, has dicho, Hilario, ¿verdad? Fue un momento que no sabíais qué es lo que iba a ocurrir, ¿no?, de vuestro futuro laboral. Después de un año, esos 700 trabajadores que se quedaron, ¿no?, mirando cómo ardía su fábrica, ¿qué es lo que ha ocurrido de ellos? Pues de los 774 trabajadores que afectó el ERTE, 159 personas al día de hoy están recolocadas, y lo demás, pues, estamos en el ERTE. De esos 159 trabajadores, pues, están recolocados en diferentes centros de grupo. Unos están en Ólvega, otros en Torrente, otros en Trujillo, en Madrid, y también otros en Carnes Electas, en el matadero que tenemos ahí en Villalón, Quejar. Como bien dices, son muchas las personas que se han recolocado, ¿verdad?, Hilario Víctor, en diferentes factorías de nuestro país. El resto, ¿no?, que estáis aquí. ¿Qué ayudas os habéis sentido, qué habéis percibido? Pues hemos percibido lo que cobramos por el desempleo, más unas ayudas que aporta la Junta, y a esas ayudas ha añadido otra parte la empresa Campofrío. En total, cobramos de ayudas 290 euros, de esos 290 euros, parte les paga la Junta, y parte la empresa Campofrío. ¿Habéis sentido apoyo por parte de la sociedad? Por todas, por todas las instituciones, empezando por la empresa, seguido por el ayuntamiento, la Junta de Castilla y León, a nivel estatal también, hemos estado, estuvimos en el Senado, hemos estado en la Junta de Castilla y León, hemos visto un apoyo brutal a lo que es para todos los trabajadores de Campofrío y a la empresa Campofrío. No solo apoyo, se lo preguntaba también en el anterior reportaje a unos trabajadores de Campofrío. La otra palabra es, en vez de apoyo, es las críticas. En este año, ¿habéis sentido críticas por parte de burgaleses, por parte, por ejemplo, de otras empresas, tal vez, como bien has dicho, por ese apoyo, por ese respaldo que habéis tenido? Sí, porque esto sale nuevo, porque las ayudas, antes eran a empresas, estas ayudas de la Junta siempre eran a empresas de menores de 250 trabajadores. Claro, se ha hecho una normativa excepcional para este caso, que es excepcional, que va a servir de ahora en adelante para todas las empresas que las pueda pasar lo mismo. Por lo tanto, con empresas de más de 250 trabajadores no había ayudas. Sin embargo, ante una situación tan especial, se ha reunido la Junta de Castilla y León y ha elaborado una normativa para que cuando pase esto, no solo a Campofrío, sino al resto de empresas que pueda pasar esto, sigan teniendo las ayudas que nos han dado a nosotros, a pesar de que hayamos tenido muchas críticas. Pero eso es algo bueno para todos los burgaleses y para todos los castellaleoneses, que este tipo de cosas es una normativa nueva que nos va a ayudar que cuando pase esto a otra empresa va a tener las mismas ayudas. Hilario, Víctor, nos vamos a ir tres minutos a publicidad y la pregunta siguiente va a ser si os sentís confiados de que esta fábrica se va a levantar. Y seguimos aquí 8 Magazine Especial Un año ya de Campofrío a mis espaldas lo que va a ser la nueva factoría, la nueva Gureba y estábamos hablando con el presidente del Comité de Empresas y con Víctor, el secretario del Comité de Empresas, hablábamos sobre sobre esas ayudas que se están dando, sobre todo sobre el respaldo también que sentís por parte de la sociedad. El plazo es un año para levantar esta fábrica, en principio el 16 de noviembre del próximo año, esperemos que se corte ese lazo. ¿Confiáis en la empresa? Hombre, desde el primer día que desgraciadamente se quemó nuestro centro de trabajo, al día siguiente nos pusimos a trabajar a todos. El apoyo de los trabajadores de Campofrío ha sido fundamental y el apoyo de la sociedad burguesa también que desde aquí doy gracias a todos por lo bien que se están portando con nosotros en todos los aspectos. Aparte de todo eso el Comité tenía tres puntos muy claros. Lo primero, la reconstrucción de la fábrica y que esa fábrica se reconstruiría en Burgos. Segundo punto era minimizar los impactos económicos que tendríamos la gente cuando estaríamos en el ERTE. Y el tercero era garantizar los puestos de trabajo. A la pregunta tuya que si confiamos que si el 14 va a estar o va a estar todos trabajando pues evidentemente los plazos son cortos. Nosotros sí que es verdad lo que ha dicho mi compañero que nos hemos movilizado en todos los estamentos de la política y de la sociedad. Hemos estado primero hablando con el alcalde de Burgos después hemos estado en la Junta de Castilla y León hemos estado hablando con los ministros con Soraya de Santa María y hemos estado hasta en Bruselas hablando con el director de industria a nivel de Europa para que todo esto sea lo antes posible que la nueva factoría esté construida y yo sinceramente espero que los plazos se cumplan y que el día 14 estemos todos aquí trabajando que es vuelvo a repetir a donde deberemos de estar. Es que si no se cumplen tendríamos un auténtico problema porque tenemos 24 meses de desempleo y si todos les hubiésemos gastado para el 16 de noviembre hemos gastado todos los 24 meses que tenemos de desempleo y sería un auténtico problema si eso se dilata en el tiempo. Meses de desempleo como bien dices Víctor donde hay un grupo importante de campo frío yo creo que tiene 60 años o incluso superan los 60 años. estas personas este perfil de personas no han podido ser recolocadas ¿no? No, lo que hemos tratado es esas personas como yo tengo 58 pero las personas que tú dices de 60 lo que hemos dado prioridad es a la gente había personas chavales jóvenes que llevaban 3, 4 años que no tenían nada más que medio año de desempleo y para poder paliar estos dos años han sido nuestra prioridad en ubicarles en los diferentes centros no tendría sentido que un trabajador que tenga los 24 meses se le dé trabajo y uno que solo tiene medio año o un año se le deje desprotegido. La empresa asegura que se van a mantener los mismos puestos de trabajo e incluso se van a aumentar. Yo como he dicho muchas veces ojalá no seamos mil trabajando sino seamos dos mil y que esta planta pues dure muchísimos años y que dé trabajo pues a la sociedad burgalesa que es lo que esperamos que se incrementen los puestos de trabajo y esto sea en beneficio de la sociedad de Burgos. En la actualidad hay que decir además que la producción perdida aparte ya se ha recuperado un 85% más del 80% se ha recuperado. Pues lo que nos transmite la empresa es que haciendo un trabajo brutal compañeros de otros centros de España pues la producción que perdimos aquí en la Bureba daros cuenta de que aquí cuando se quemó la Bureba de lonchados y otra serie de productos solamente quedaban en los supermercados el estocaje que había. A los 15 días del incendio no teníamos ninguna referencia o prácticamente ninguna en los dispositores de los supermercados. Recuperar todo eso pues ha sido una tarea muy ardua y muy difícil y hay que dar las gracias pues también a los compañeros nuestros que tenemos en otras empresas del grupo a los vendedores a los comerciales y toda esta gente para que nuestros productos como tú bien has dicho ahora estemos prácticamente a la totalidad de la producción de cuando estábamos en la Bureba. ¿Cómo están los trabajadores? Tanto los que están aquí en Burgos los que también se han ido fuera de su casa. Pues evidentemente hay de todo hay de todo tú cuando tienes aquí una familia y te tienes que ir fuera por causas de trabajo y tal pues al final dejas a tu familia y con lo que genera todo eso. Otros trabajadores en otros centros están bien lo que nos dicen la mayoría están bien hay centros que por la carga de trabajo son diferentes aquí que por ejemplo que en Campofrío y por lo tanto pues aunque están bien pues no es igual que cuando estaban aquí en la empresa madre y luego los trabajadores que están en el ERTE pues hay de todo hay verdaderas muchos trabajadores que lo están pasando mal porque cuando hay de los cuentos hay compañeros como mi compañero Víctor que al final están perdiendo 14.000 o 13.000 euros al año. Claro, lo están pasando mal hay mucha gente que nos puede estar viendo Hilario, Víctor me imagino que lo entenderéis que lo hemos dicho antes ellos están cobrando su paro además de una pequeña ayuda pero matizando esto. no sé es decir hay gente que nos puede estar viendo has comentado hay trabajadores que lo pueden y lo están lo sabéis que lo están pasando mal pero hay gente que nos puede estar viendo lo hemos dicho antes cobran ese desempleo además de una pequeña ayuda que se le está otorgando pero has dicho como Víctor hay personas que están perdiendo dinero ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque por ejemplo cuando tienes hijos mayores de 26 años pues no el desempleo no te paga por ellos te paga por hijos menores de 26 años claro una persona como yo pues a partir del sexto mes te queda el 50% claro yo pierdo más del 50% de lo que estaba cobrando yo perderé unos 10.000 euros al año la gente que más se ha perjudicado es la gente que llevábamos más años porque una persona que ha entrado hace tres años que tiene dos hijos que tiene ayudas por esos dos hijos más por él está cobrando bastante más que yo que llevo 42 años en la empresa a los que más nos ha perjudicado todo esto es a la gente que llevábamos muchos años yo perderé más de 10.000 euros al año casi seguro no he echado la cuenta pero bastante más Pues Hilario Víctor gracias de verdad por habernos entendido y me gustaría que dentro de un año estuviéramos aquí con ese lazo cortado Pues esperemos y dentro de un año pues estaremos aquí hablando con la fábrica ya hecha una realidad y reiterarme y darle las gracias a todos los compañeros de Campofrío y a la sociedad burgalesa por el apoyo y el esfuerzo y los ánimos que nos están dando Hablábamos de los trabajadores de aquí y los trabajadores de fuera y es que nos hemos ido hasta Valencia precisamente está nuestro compañero Gerardo de Mateo que ha estado en la fábrica de allí de Valencia de Campofrío con dos trabajadores vamos a conocer cómo han vivido este año hoy se cumple un año de ese fatídico incendio de la fábrica de Campofrío ha pasado mucho tiempo ya se ha podido pensar la fábrica en marcha está pero nosotros hemos querido también venir con otras personas que creemos que también tienen su protagonismo hoy que son los trabajadores de Burgos que han tenido que emigrar pues a otras fábricas de toda España hoy nos encontramos aquí en Valencia hoy es día 16 y estamos en la fábrica de Torrent tenemos con nosotros a dos burgaleses que han estado encantados de recibirnos aquí a las afueras de la fábrica como es Trini y Pedro hola chicos hola buenas tardes bueno lo primero que me apetece a mí saber es cómo estáis viviendo el día de hoy qué recuerdos llegan a esas mentes es un poco amargo porque empiezas a recordar todo lo que pasó ese domingo que te levantabas todos los whatsapps toda la gente llamando algo que no te querías creer en realidad pero que es lo que estaba pasando claro te emocionas un año después sí hombre no se olvida pero bueno y vamos a hablar de lo bueno yo creo que todas las cosas malas tienen su parte buena sí hombre una buena es hoy yo aquí haciéndonos una entrevista en Valencia hoy que no quería yo llorar que quería estar contenta porque tengo trabajo porque estoy encantada de estar aquí trabajando y no quería llorar pero bueno ya son lágrimas que apagan un fuego también ¿no? sí un poquito sí bueno ¿cómo ha cambiado vuestra vida en este año? un giro de 360 grados muchísimo el estar en Burgos con tu familia te vienes aquí aunque la gente nos ha recibido con los bolazos abiertos porque nos han dado todas las facilidades del mundo pero realmente te sientes solo porque no tienes a tu gente tienes a los compañeros pero realmente llegas a casa y muchas veces dices no soy familia estoy aquí solo habéis dicho vosotros mismos una familia ¿no? pues sí en parte sí porque bueno pues estás ocho horas en el trabajo luego sales te tomas un café los fines de semana que no vas a Burgos pues entre nosotros nos vamos a este verano hemos ido a la playa hemos ido a centros comerciales hemos dado una vuelta hemos conocido pues Cullera Gandía Peñíscola hemos estado en Denia y bueno pues en sí haces una pequeña familia que te sirve de mucho claro de cara a lo laboral ¿estáis haciendo prácticamente lo mismo o habéis hecho un trabajo ahora totalmente diferente? es un poco distinto porque aquella fábrica era grande había un poquito más de bueno había más tecnología pero esta es más manual es una fábrica distinta porque es más chiquitita hay menos gente menos personal allí pues muchos por cambios de turnos o secciones distintas igual ni te cruzan ni te conoces como así nos ha pasado porque yo a Pedro ni siquiera le conocía de nada y vine aquí y ahora es mi mejor amigo y bueno aquí es más familiar se conocen todos más y yo la verdad se ha dicho que mira aparte de que bueno va a sonar a peloteo pero me da igual de estar orgullosa de pertenecer a Campofrío y de ser de la Bureba y de ser sobre todo burgalesa aquí es verdad que nos han facilitado pero muchísimo las cosas la gente ha sido muy humana cualquier cosita incluso personal y puedo hablar por mí misma me han ayudado a mí y a cualquier compañero no nos han puesto ni una pega nos han cambiado el turno para facilitarnos ir a Burgos o sea ha sido una cosa que yo que nunca jamás me he visto en esta y como yo me imagino que todos no me lo esperaba me ha sorprendido muchísimo la verdad la humanidad de la gente y de los compañeros que es que al final todos somos Campofrío y todos somos compañeros Pedro ¿cómo has vivido hoy en las redes sociales este aniversario y en tu whatsapp? pues la verdad es que no he querido entrar mucho ni en facebook ni en redes sociales ni nada los whatsapp por suerte no me han dado mucho la vara y como hemos estado trabajando esta mañana pues hemos trabajado lo que es lo que sabemos hacer y es lo que hemos venido a trabajar a dar lo que sabemos de nosotros lo que nos han enseñado en Campofrío Burgos que es dar lo mejor de nosotros y pasar el día lo mejor que se puede y ya está ¿y dentro de unos meses cuando la fábrica de Burgos empiece a trabajar y vosotros allí? pues volveremos a trabajar nos pondremos a trabajar donde nos pongan porque lo que queremos es trabajar independientemente y bueno pues para mí por ejemplo será pues esto es un paréntesis que te enseña en la vida que en cuestión de minutos te lo cambia todo y que te has podido ver en la calle y sin embargo es una empresa que te ha protegido que te conserva el puesto de trabajo que encima te ayuda con un traslado y que protege a sus obreros o operarios llámalo como quieras y comenzará pues un un camino nuevo con me imagino que por lo que se dice una tecnología más moderna que tendremos que aprender y bueno pues con ilusión ya seguir Campofrío para arriba el día del diciembre ¿fuisteis allí? ¿fuisteis de los que estuvisteis allí? yo sí pero no podías yo sí yo estuve serían las 8 menos cuarto de la mañana y era horroroso era horroroso de verdad ver aquello era no te lo crees es decir llevabais muchos años no yo en realidad estuve año y pico de eventual y luego en el 11 entre fija pero no sé es que era ir a trabajar te conoces sobre todo cada uno en su sección los compañeros esto lo otro que aparte de eso es que encima los compañeros te sirven como desahogo de pues mira hoy me he enfadado con el hijo se me han quemado las alubias bobadas de estas ¿no? pero te sirven y bueno de repente ves que eso se quema y que que no sabes que no sabes que que no tienes ni idea de lo que vas a hacer en hora y media seguida pues Trini y Pedro muchísimas gracias supongo ya que queréis terminar pues dando las gracias a toda esa gente que os ha apoyado durante todo este año muchísimo muchísimo a los de Valencia y bueno pues un beso y un muy fuerte abrazo para los que se nos han quedado en Burgos que son muchos y bueno pues esperando que aquello sea ahora que todos volvamos a nuestro sitio que la vida vuelva a continuar que esto es un paréntesis y que bueno pues adelante yo nada sobre todo mi familia por todo el apoyo que nos ha dado y poco más es bonito ver como todavía las familias la verdad se ha dicho que yo bueno igual que Pedro la mía la mía ha sido vamos estupenda y fabulosa decíamos que aún nos emocionamos no recordando hace un año lo que ocurría en Burgos pero hoy le damos la vuelta a la tutilla a ese aniversario que sirva para que la fábrica de Burgos en breve esté dándolo todo gracias chicos por lo que os toca ahora y seguro por lo que os va a tocar muchas gracias esta ha sido la actualidad de estos burgaleses hoy aquí día de este incendio que celebramos en la fábrica de Torrent en Valencia y de Valencia vamos con los bomberos y es que Julio y Jesús Julio el jefe de extinción de bomberos de aquí del parque de Burgos y Jesús el sargento de intervención de aquí del parque Julio Jesús buenas tardes buenas tardes estuvisteis verdad hace justamente un año hoy aquí y aquí hoy estáis sentados fíjate que día lo recordaréis me imagino pues sí desgraciadamente es un recuerdo triste porque la pérdida pues fue muy importante para toda la ciudad un buen trabajo que hicisteis y que conseguisteis lograr que no se expandiera todavía más las llamas pero no vamos a recordar ese momento porque ahí vemos como se están levantando las vigas de lo que va a ser la nueva fábrica así que me gustaría saber hoy en día ¿no? qué constancia tenéis del grado que tienen de prevención de incendios sobre todo las infraestructuras industriales bueno pues el grado de seguridad es muy variado es muy variado porque la normativa a nivel industrial lo que es el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales parte del año 2004 entonces todo lo que estaba anteriormente construido y estaba ya funcionando al no ser la normativa de carácter retroactivo pues bueno pueden tener determinadas carencias que a veces pues se acusan luego cuando cuando surgen las emergencias sin embargo a partir del año 2004 en el que ya la normativa empieza a ser más restrictiva y es de carácter obligatorio pues bueno la seguridad en las empresas pues ha ido en aumento sobre todo ¿qué requisitos principales tienen que tener estas infraestructuras industriales estas fábricas a la hora de prevenir? pues hombre no es no es un no son unos requisitos estándares porque va en función del tipo de construcción del nivel de riesgo no todas las empresas necesitan o requieren los mismos las mismas medidas de protección pasiva y activa entonces no es que se pueda generalizar cada empresa tiene un nivel de riesgo diferente tiene unas características y unos condicionantes particulares y en función de esa situación pues requieren unas obligaciones u otras pero hoy en día ¿están preparadas las fábricas ante la prevención de un incendio? pues a nivel de ¿en inconstancia por lo menos? sí, bueno las fábricas que habitualmente se revisan y que bueno que se contempla como han ido incluso algunas adaptándose aunque no sea obligatoria para ellas el reunir una serie o sea cumplir una serie de requisitos pues ellas se van adaptando también a las normativas y van mejorando de hecho las propias compañías de seguros como hemos comentado ya en otras ocasiones son las que en principio más pues dicen les indican lo que tienen que hacer si quieren que sus primas de seguro bajen entonces a nivel de protección pasiva las empresas o las industrias mejoran a nivel de sectorización a nivel de medidas de protección contra incendios instaladas en la propia infraestructura y luego a través de los planes de emergencia de las propias empresas pues que también vemos que cada vez hay empresas que se preocupan más de formar a sus propios trabajadores para dar una respuesta rápida adecuada y eficaz en sus equipos de intervención de primera que se llama primera intervención equipos de segunda intervención equipos de alarma y evacuación equipos de primeros auxilios y luego aparte de lo que son los propios equipos intervinientes los propios directivos que también tienen su papel importante que realizar dentro de lo que es la gestión de la emergencia incluso con la coordinación de los servicios externos A veces como bien dices no solo son los sistemas de seguridad y en todo yo creo que lo que se tiene que hacer hincapié sobre todo es en la formación ¿verdad? Jesús Sí hombre la formación de la empresa es muy importante los trabajadores ya no es como antaño yo creo que los trabajadores empiezan a sentir la empresa como muy propia muy suya yo creo que aquí los casos el caso de Campofrío es evidente el sentimiento que tenían no solo por el empleo sino por haber visto desarrollar a la empresa y las personas ver que se perdían cosa que incluso había trabajado sus padres les daba pena yo creo que todo Burgos estaba apenado por lo que es una industria no solo por lo que se pierde económicamente sino por ese afecto que ya se tiene un poquitín entonces yo creo que los propios trabajadores ya se ven más preparados y más concienciados a defender su puesto de trabajo y también con estas medidas de prevención yo creo que se muestran muchas fábricas se muestran voluntarios a ser equipos de primera intervención a saber manejar el extintor una vie todos los medios que tienen de seguridad pasiva y ser ellos los protagonistas y en un primer momento que es más sencillo porque todo normalmente empieza desde un conato una cosa pequeña que es bastante fácil de contener y de extinguir pues ellos se muestran voluntariosos entonces estamos viendo que muchos incendios se controlan desde un primer momento por operarios mismos de la fábrica en ese afán de defender lo suyo y su puesto de trabajo entonces yo creo que están avanzando bastante bastante todos los operarios digamos se sienten unidos a la fábrica de hecho la propia legislación sí que obliga obliga a las empresas o sea por un lado obliga a la propia administración a generar pues bueno las pautas adecuadas para para generar la autoprotección lo que son los manuales o la lo que es la autoprotección o los planes de emergencia dentro de las empresas y dentro de esas empresas obligan a la vez a la empresa a formar a los trabajadores y a los propios trabajadores la ley también les obliga a participar activamente en lo que es la protección de esos bienes de esa empresa medidas de seguridad o sistemas por lo menos de seguridad que sí que tenía campo frío pero bueno también hubo hubo mala suerte ¿verdad? pues es que muchas veces la ley de Murphy parece que por desgracia está para cumplirse porque por lo que posteriormente conocimos campo frío sí que disponía de un plan de emergencia actualizado además porque muchas veces que los planes de emergencia se ejecutan y se desarrollan en el inicio de la actividad y aunque la legislación obliga a que cada tres años se haga una una revisión y una actualización de los planes de emergencia pues bueno hay veces que se quedan en el olvido sin embargo este tampoco era el caso tenían el plan de emergencia actualizado tenían equipos de protección o sea de protección pasiva pues adecuados que estaban incluso adaptándose como decimos a normativa aunque a ellos en principio tampoco les obligaba la legislación sino que bueno por temas también de seguros pues casi con toda seguridad que estaban adaptando y mejorando en esos sistemas pero el siniestro ocurre un domingo por la noche cuando hay pocos trabajadores en una zona en que no había detección en esa zona en concreto y cuando se detecta pues ya es un poco tarde para dar una respuesta rápida entonces el hecho de que no hubiese gente en ese momento para dar una respuesta inmediata pues causó lo que todos conocemos pues Julio, Jesús gracias de verdad por haberos acercado y por haber participado también en este especial de Campo Frío me de que a vosotros y a Campo Frío vamos a terminar ya nuestro programa y como bien decía el sargento de aquí del parque de bomberos los trabajadores tienen mucha unión a Campo Frío y es que es una fábrica que lleva más de 70 años aquí en Burgos no fue hasta la década de los 60 cuando comenzó su expansión ligada a la familia Balbé su primera sede en la capital se ubicó en el barrio de Capiscol un edificio que dejó paso en el año 1996 a la fábrica más moderna de Europa Campo Frío nace en el barrio de Capiscol en 1944 de las manos de la familia Loste con un capital social de un millón de pesetas ocho años más tarde la familia Balbé compra la empresa e inicia la remodelación de la industria con una estrategia de crecimiento que le permite establecer una importante red comercial en toda España en la década de los 80 es ya líder del sector que capitanea desde su sede original en Burgos que siempre fue un punto de referencia en la marca era familiar era familiar era una fábrica pues muy familiar se trabajaba muy a gusto y luego cuando vinimos aquí pues eso la renovación de de todo ordenadores todo el sistema robótico entonces pues ya nosotros se nos hacía un poquitín más distinto porque aquello como era familiar y manual una factoría presente en el recuerdo de muchos burgaleses que no dejó el barrio de Capiscol hasta finales de los 90 en 1996 la voladura de aquel histórico edificio fue todo un acontecimiento el 27 de febrero de 1997 el rey don Juan Carlos inaugura la nueva sede en Gamonal la más moderna de Europa una fábrica que capitanea la red de producción punto de referencia tanto para las factorías de Rusia Francia Portugal Rumanía Polonia como las españolas que mantienen su producción en Madrid Valencia Torrijos Cáceres y Soria un grupo líder en el mundo que incorpora ya capital mexicano y chino en su accionariado un incendio que redujo a escombros la planta de Campofrío que hoy después de un año ya lo ven a punto de comenzar la tercera fase de lo que va a ser la nueva factoría la nueva bureba de Campofrío gracias por acompañarnos yo les espero mañana desde el plató por cierto a partir de las 10 de la noche cita previa al programa de salud de esta casa chao 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 chao